Esta vez desde Roma he viajado en este tren y actualmente he llegado a Pisa así que vean ya estamos en la estación de Pisa Central la verdad que no es tan grande esta terminal no es tan transitada como Milán o como Roma bueno nosotros hemos llegado desde aquí aparte y bueno hemos tomado esta calle que bueno se ve bien solitaria pero es que realmente la calle donde todos transitan está más al otro lado de esto caminando por estas calles he notado esto de que son bien estrechas y miren por ejemplo hay varias de estas donde tienen esto para que los carros no puedan pasar y así como esta que si pueden pasar los carros vean que un lado es para que puedan estacionarlo y el otro para que solo pueda pasar un carro nada más incluso la acera vereda o no sé cómo la podrían llamar en italiano sería la marcha a piede es más pequeña vean que esta es la calle principal que se dirige al centro de la ciudad y esta si se ve bastante transitada bueno ya está en verde ya puedo cruzar vean esto aquí nos encontramos en el fiume Arno vean qué inmensidad de este y la vista que se tiene porque vean el diseño como han construido las casas en este lugar vean esto miren esta es la bandera de esta ciudad porque esta ciudad antes era una potencia así que tenía bandera bueno actualmente la tiene quiero que vean esto que bueno miren esta es la calle y vean los edificios como están hechos ustedes pueden pasar por la parte de abajo tal como por la izquierda o por la derecha Pisa es una ciudad que pertenece a la región de Toscana en Italia su extensión territorial es de 185 kilómetros cuadrados su mayor atractivo y su lugar más visitado es la piazza dei miracoli que traducirlo a español sería la plaza de los milagros aquí podemos encontrar lo que es el duomo y la torre inclinada así que vamos hacia allá vean esto que también Pisa tenía su muralla que es de la época medieval y vean que aquí está algo ay miren eso al igual que otras ciudades Pisa también estaba rodeada totalmente por un ay miren esto se va a caer vean eso amigos de verdad no se cae les voy a decir que la primera vez que lo vi sentí extraño yo sentí que eso se iba a caer y algo que no debe faltar es tomarse la famosísima fotografía sosteniendo dicho edificio quiero que vean la cantidad de personas que están intentando hacer dicha fotografía vean eso vean eso como se ven las personas intentando hacerlo alza las dos manos y fai como si estás leyendo la torre sí, todos y dos, así, 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 perfecto después de ir a caer después de ir a caer después de ir a caer sí, así, así va bien ahora ahora, hacia abajo no, hacia abajo no, hacia abajo no, hacia abajo es un poco difícil es un poco difícil dime dime bien, ¿no? perfecto perfecto si, si 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 le va bien a puesto ok ahora iniciemos con la información de este lugar la torre inclinada de pisa es un campanario de la catedral de pisa construida en la plaza de los milagros Su construcción se inició en el año 1173. Cuando dicha edificación llegó al tercer piso se notó que empezaba a inclinarse. Estamos hablando de una torre de 14.500 toneladas construida sobre 3 metros de profundidad sobre suelo de arena y limo. La construcción duró 199 años porque se detuvo varias veces ya que cada vez que se trabajaba la torre se inclinaba más. Luego con el tiempo eso ayudó a que se compactara el suelo. La torre se cerró en el año de 1990 para repararla. Se cavaron 361 agujeros de 40 metros de profundidad y se inyectaron 90 toneladas de hormigón por dichos agujeros. Para entrar a todos estos lugares pues tienen que comprar un ticket que lo venden acá y vean aquí están sus precios. La torre está inclinada hacia este lado y les voy a decir que estar acá da una sensación bien extraña amigos. Da miedo. Yo digo que si alguien estuviera ahí y lanza un objeto pues caería en cálculo mío caería exactamente por acá. Quiero que noten algo ya que esta torre pues no es totalmente derecha. Tiene unas pequeñitas curvas. Eso se debe a que esta torre se inició a inclinar cuando no estaba terminada. Corregir dicho error era bastante caro entonces decidieron continuarla de esa manera y por esa razón es que desde aquí ellos quisieron hacerle este toquecito donde empezaba a enderezarlo un poco más. Y por eso tiene ese aspecto un poco extraño como curvo. Y vean amigos, miren quien se va a unir a la colección. Bueno amigos ya en este momento yo estoy llegando a la estación de Centrale de Pisa. Ya me retiro de esta ciudad. Quiero decirles que también ustedes pueden visitar las hermosas playas de esta ciudad. Y que bueno, cuando yo estaba llegando algo que sí me gustó ver fue eso mientras venía en el tren. Y es que sí está increíble. Quiero que vean, les dejo estas tomas que están impresionantes. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Ya ahorita estoy a punto de abordar el tren. Y bueno, no me queda nada más que decir. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.